Una verdita alegre con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculli se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sorriera bajo un sombrero, más sorriera, más hermoso ni más dulciera, caballero, y en tu andaranda de luz será la andaranda. Te llevas y a los aguas y a los patios encantados, te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados. Verredita que se arrolla con tazetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, querer correr cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sorriera bajo un sombrero, más hermoso ni más luciera, no sorriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andaranda de luz será la andaranda. Fina estampa, caballero de fina estampa, que sorriera bajo un sombrero, más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andaranda de luz se nacerá la andaranda.